Freno de Vallivian ante la marca de Bejarano, Araníbar deja pasar a Mil Carabera ahora, Ramallo, gol, 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 gol de Aurora. Muy bien a Mil Carabera, Sánchez dejando pasar la pelota, la cuarta fue para la vencida para Rodrigo Ramallo, no era por arriba, era arrasante, probó así Rodrigo, palo y adentro, 77 casi 78 minutos, amplía la diferencia Aurora, gana 2 a 0. Y lo buscó, lo buscó toda la noche y no se le daba, se le iba por arriba, en esta muy bueno el movimiento de a Mil Carabera, distrae a todos, la deja correr y entonces la recepción de Ramallo. Eagle Sports